Música 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 Y fuertes aplausos bonitos, señoras y señores Aquí fue como creció nuestra hermosa princesa esta noche Y llegó el momento en que baila con su papá este hermoso mal La inocencia de cuentos y de estrellas Por otro cielo azul donde tú veas Cuando se abran tus alas cosas nuevas Mirarás al espejo y ti ¿Y qué suena ese grito bonito? Eso es todo Se va a liberar, compadre Florecerán tus sueños Y esta noche, señor, al gusto bailando con su hermosa princesa Este grito más de 15 años Canción dedicada por él y para su hija Cuidarás las uvas Se va a llorar a su padre y se acuerda Y el castillo que hicimos de la luna Se volverá a pensión Tu primavera Y el mundo de muñeces Cosas viejas Darás paso al amor Y tu existencia Y bueno Vamos a pedir también que pase la señora Isera López A verano, su hermosa princesa Esta bonita canción ¡Y fuerte el aplauso! A su mano y la señora Isera López López no te esperaba eso Y ahora sí, compadre Se va a liberar Gracias, señor Albuquerque Felicidades En esta cosa, princesa Y esta hermosa felicidad En estos hermosos momentos ¡Fuerte el aplauso que se oye, compadre! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! Y se grito sabroso y bonito también Y se salva Y se va a liberar Y se sale Y se va a liberar Como espera Apenas siete, cinco Y los diez de dos Atene bien Y vamos a pedir que pase la señora Huelto Para que si Los tres terminan hablando esta bonita canción a ver, cuantos aplausos señor Alberto ahí está ahí está esta hermosa familia se llegó el momento que se presiona bebé creció, se hizo grande ahí está, que bonito fuerte el aplauso señores y señores, ahí está ahí está bonito bar porque nos presentaron aplausos